¿Cuánto? 15 soles ¿De gasolina? ¿Qué tal el tráfico? ¿Todo bien? ¿De qué hablas? No, nada, solamente me preguntaba cómo estuvo su camino hasta aquí ¿Y a ti qué te importa cómo estuvo mi camino aquí? ¿O se vio tráfico o no? No se lo tome mal ¿Que no me lo tome a mal? Solo le sacaba conversación Si está molesto, no sé qué más puedo decirle ¿Tiene usted algún problema? ¿Con qué? Con lo que sea ¿Eso es lo que quiere saber? Si tengo algún problema con lo que sea ¿Quiere algo más? Eso ya me lo preguntaste Bueno, tengo que irme Mi compañero vendrá pronto y todo que cerra caja Así que ahora tienes que cerrar caja Sí, mi turno ya está por acabar ¿A qué hora te vas? Ahora Termino ahora Eso no es una hora ¿A qué hora te vas? A las 7 Ahora No sabes de lo que hablas, ¿verdad? ¿Qué? Te he dicho que no sabes de lo que estás hablando ¿A qué hora abres esta tienda? ¿Cómo? Oye, ¿tú eres sordo o qué? ¿A qué hora abres esta tienda? A las 5 Eso de las 5 y media más o menos Perfecto, regreso entonces Pero si cuando usted habrá vuelto yo ya me habré ido ¿Ya me lo dijiste? Bueno, tengo que ir cerrando Te gusta trabajar aquí, ¿no? Sí, me gusta ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí? Hace una semana Aproximadamente ¿Y cuánto tiempo piensas estar aquí? No lo sé Vengo aquí para solventar mis estudios Vengo muy temprano para destacar Imagino que vivas aquí No, vengo desde el callao Mira Tenemos una cosa ¿Qué es lo máximo que tú has perdido en cara o cruz? ¿Qué? Que qué es lo máximo que has perdido en cara o cruz Es una apuesta No sé Yo soy de apostar Elige ¿Te elija? Sí, elige ¿Para qué? Mira muchacho La vida Se basa en tomar decisiones ¿Eh? Elige Ya, pero antes tengo que saber que ¿Qué nos estamos jugando? Porque yo no puedo elegir por ti Y eso es mejor Elige Pero yo no he apostado nada Eso es lo que tú crees Tú te has apostado la vida ahora Solo que no lo sabías ¿Sabes? ¿Dónde estaba esta ficha? ¿De dónde es? No Eres chisartales Y he estado en mi bolsillo durante unos 10 años aproximadamente Cara o cruz Ya, pero antes tengo que saber que nos estamos jugando Todo ¿Por qué? Porque sí, nos estamos jugando todo Elige Está bien Cara ¡Mierda! ¡Qué suerte tienes! No No En el bolsillo no Desde ahora en adelante Esa es tu ficha de la suerte Pero entonces ¿dónde quiere que lo guarde? Desea Menos ahí Porque se revolotea con todo y No queremos que pierda la suerte, ¿verdad? We got guns Motherfuckers Better, better Battle run We got guns We got guns Motherfuckers Battle run We're killing strangers We're killing strangers We're killing... this is our pockets We're killing behalf of God We're killing We're killing We're killing мы